Música Nosotros como área técnica primero tenemos que hacer una visita in situ para poder hacer un informe técnico al gobernador y para que pueda tomar una decisión acertada, en ese sentido nos hemos desplazado al equipo, los ingenieros y mi persona, juntamente con la alcaldesa, para empezar quizás a través de un informe ya, tomar acciones. ¿Han constatado la dimensión de eso? Sí, la dimensión, bueno, nos dice que tiene 4 hectáreas, habrá que verificar el plano y la memoria descriptiva y además estamos viendo también el tema de los servicios, el tema del agua potable, donde podría desembocar el tema del lugar. Entonces nosotros cuando planteamos un proyecto tenemos que ver todos esos aspectos, ¿no? Para poder tomar decisión igual, ¿no? Porque si no tenemos suficiente agua, pues quiere hacer piscina, pues tiene que haber suficiente disposición del agua, pues causa lo suficiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver en el, hacer el informe y el estudio ya detallaremos todos los aspectos. Ya de un pedido que tuvimos hace semanas atrás al gobernador sobre la elaboración, ¿no? De los primeros trabajos que se tendría que hacer para haber realizado, pues, un proyecto tan anhelado como es el centro internacional La Ullada. Y después de varios diálogos también que hemos tenido con funcionarios, especialmente con el gerente general del gobierno regional, pues el día de hoy se han acercado los técnicos, ingenieros de desarrollo social de la unidad formuladora para hacer un diagnóstico, ¿no? De la situación en la que se encuentra nuestro centro de recreación de La Ullada. Bueno, están ellos hoy, en su momento estuvo el propio gobernador Ricardo Chavarría. Así es, recordemos que más o menos la quincena de enero el gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, tuvo la buena disposición de venir a conocer, ¿no? En nuestra Ullada, ¿no? Vino, hizo una visita para que él pueda conocer cuál es la realidad, ¿no? El agradecimiento desde ya de parte de toda la población gualmayuna porque ha tomado interés nuestro gobernador en este proyecto que venimos impulsando ya desde el primer día de gestión. Ellos elevarán su informe del diagnóstico y de todo lo que se tenga que realizar para poder concretar, ¿no? Este trabajo. Para nosotros es un logro importante. Cada paso que damos, cada visita, tanto al gobierno regional como que ellos vengan aquí, esta vez con sus técnicos porque sabemos que vamos avanzando. Seguiremos insistiendo, persistiendo hasta lograr el objetivo que es la ejecución de este complejo recreacional Ollada que no solo beneficiará a la población gualmayuna sino también a toda la provincia de Guaura.